Tenemos lechuga, después tenemos abono, vaca de vaca, tenemos todo un poco de caballo. ¿Trabajan ustedes? Sí, ellos, garajeros, yo, los burlices, todos, ahí trabajamos el tema de las plantas y eso. Prácticamente a diario hay que mantener el invernal. Se va a hacer regalo, regalo como bien, si moja la lechuga, moja la bien, porque quede bien la tierra. Ramiro, esto es parte de las tareas diarias que realizan y sin embargo, bueno, esto genera también mucho cuidado de estar arriba del invernáculo diariamente. Sí, sí, claro, esto es parte, como decías tú. ¿Es bueno esto de estar en contacto también un poco con la naturaleza, en este caso plantar? Es muy bueno plantar, la verdad. Hay que regar diariamente, hay que estar a... Sí, sí, eso sí, tallos. Claro, nosotros tenemos taller, viste, yo qué sé, de lunes y viernes, pero está entre semana siguiente, los compañeros nos sumamos, viste, para regar algo ahí, para que no quede seco. ¿Y qué plantan? ¿Qué es lo que plantan? ¿Qué cosechan? Lechuga, ahora porque hemos plantado más, pero hemos tenido un inconveniente con gente, yo qué sé, que se ha metido y ha roto cosas, pero está, hemos salvado lo que hemos podido, hemos plantado tomate, lechuga, rabanito, zanahoria, acelga, como pueden ver. ¿Qué se hace con lo que se cosecha aquí? Y otras veces nos dan a nosotros para que nos lleven a la casa. ¿Para consumo de ustedes? Sí. ¿Y esto de que lo hagan ustedes mismos, qué les genera a ustedes? Y no sé. ¿Es bueno sentirse útil en este caso, de aprender otras cosas? Sí. ¿Qué más hacen aquí en el Centro Juvenil, por ejemplo, ustedes? En lo personal, tú. Yo. ¿Qué actividades? Vivero. No, no, no.